Qué pelotudo que es mi amigo, qué pelotudo que es mi amigo Es que yo no soy tu amigo, igual yo no hablaba contigo, mi rey, mi rey Ah, el estudio, ¿te acordás del estudio? Llega el momento, sí, llega el momento de conectarnos con una de las historias innecesarias Más impactantes que vamos a ver en mucho tiempo En un ciclo que, según él, quedan 10 historias, 20 videos ¿Estará contabilizando las que hace para Filon News? ¿Estará contabilizando las que hace para Últimos Cartuchos? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que él es la figura de este año y es Damián Cook ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo, ¿cómo va? Bien, ¿cómo te va? Gracias por venir, loquito No, no, ustedes por invitarme, ¿cómo les fue la apertura? ¿Bien? Excelente, hablamos de prepucios, de todo un poco Mirá, mirá Escuchame, ¿cómo andás vos? Pero bien, por suerte, acá, te he invitado a Últimos Cartuchos ¡Qué buena onda! Aprovechá, aprovechá Seguía con eso Es pesado, Dios Ustedes, pregunto, ¿no? Como para interiorizarnos en tema ¿Cómo van en temática fantasmagórica? Si creemos, si no creen ¿Han tenido experiencias paranormales? A ver, ¿qué te puedo decir? No creo Y no tuve No sé cómo decírtelo Creo que entiendo igualmente por dónde vas ¿Para dónde va, no? ¿Lucas? No, no, no Y además soy como muy O sea, soy muy escéptico Esa es la palabra A la primera de cambio que me empezás a meter en el digo El manual de los medios diría que Vicky, para compensar Va a decir que cree y que tuvo alguna Solo para hacer un contrapunto ¿Vicky? No creo No No, pará Igual voy a decir algo Para mí no creo Porque si creo Buena oración Pará Para mí no creo porque si creo No podría con eso, ¿entendés? ¿Se entiende? Como que siento que algunos disparadores O algunas cosas percibí O vi Y fingí Me hice la boluda Se podría decir que un poquito crees entonces, ¿no? Se podría decir que no querés creer Claro, no querés creer No quiero creer No quiere creer Ella no quiere creer Ok, ok, ok ¿Te vas a asustar, Dani? No, no, porque mirá Yo también soy bastante escéptico En todo este plano de lo fantasmagórico Respectan Entonces No, no creo Supuestamente en mi anterior departamento Cuando vivíamos en el anterior departamento Como bien la frase inició Había unas cositas que iban apareciendo Según mi padre vio un nenito En sleep Claramente no era yo Sino un niño ajeno a la familia Por eso le llamó la atención, ¿no? Claro, porque si no Eso no tendría sentido Mi hermana también Que sentía que se le sentaban a los pies de la cama Que eso sí me dio miedo cuando me lo contó Sentía como que se hundía La parte donde van sus pies ¿No es cierto? Y yo nunca vi nada Como mucho un ventilador que se prendía solo Pero que estoy 100% seguro que era un problema técnico Porque después lo llevábamos a arreglar y andaba bien Entonces no creo No creo mucho en todo esto Estás como yo, me parece No, no, no No, no, no No creo, no creo directamente No me quieres llevar a tu secta Yo te estoy ayudando a vos Yo tampoco La otra vez, Armando Sí Chicas, chicos La siguen La siguen Por WhatsApp Por privado No Ok, ok No puedo dejar el contenido Está bien, está bien No, pues los veo muy ¿Qué es esto? ¿En qué andan? No entiendo bien Pensé que no estabas escuchando Porque estabas mirando el celu, Mar No, estoy mirando el celu Porque digo, bueno Ok, está bien Pero cuando vengan Yo estoy esperando que Damián se tome un vuelo Y me diga Martín, te quiero pedir No, dale Armando un video Para el miércoles pasado Para mi cuenta Que iba sobre algo Medio fantasmagórico Que al final era todo trucho Spoiler Me encontré con otra historia Que quería meter en ese video Pero iba a ser un video eterno Y dije, no Vamos a dejarla para luego Y más luego Hablando con el Victor La historia me quedó Quedamos en ponerla aquí En la columna Ah Año 1977 Estamos ambientados En el año 1977 Sí La BBC De London Va a hacer unas notas A una casa En Brimstone Porque supuestamente En esa casa Había cositas paranormales Se movían cosas Estaban pasando cositas Resumidamente Vivía una madre Con sus hijas Y creo que un varón Peggy Hudson Y decía que Las chicas Le dijeron Che Vi que se movió un mueble Vi que voló un juguete Sin que nadie lo agarre Salió volando contra la pared Salió para arriba Y demás Y todo toma mucha relevancia Cuando esta señora Va a la policía La policía va a la casa Y una policía Dice haber visto Como una silla Se movía sola Sin ver nada más Así Y obviamente La BBC fue y la entrevistó Y esto contaba La señorita policía A ver Llegó a la policía O casi una mitad de incho Debería decir Y vi que se volvía a la derecha A tres y una mitad A cuatro feet Antes de que se volvía a restar Yo probé Para ver Si o no Podría haber salido A la policía Y le colocé Un marbel A la policía Para ver Si o no El marbel Iría en la misma dirección Como la pared Y no No funcionó No funcionó Yo probé Los ruedas Under el cuchón Y la pared Y no encontré No explicación Entonces como que ahí Todo se empezó a poner Medio raro Porque la gente decía Si la policía lo dice Algo Algo pasó Ahí es donde Miguel diría Bueno Pero son seres humanos También los policías Se pueden invocar Los policías El tema es que de repente Todo empezó a escalar Un poquito más Supuestamente Se empezaban a escuchar voces Dentro de la casa Una de las chicas Hablaba como con voces demoníacas Después vamos a ver algo de eso Y cosas similares Todo se empezaba a poner Cada vez más y más turbio El tema es que la BBC Le empezó a dar una cobertura Pero increíble Porque la gente se enganchó A pleno con esta historia Entonces iban y los entrevistaban Todo el tiempo Todo el tiempo Y fueron los Warren No sé si los conocen Los Warren Los del conjuro Sí Bueno Esa pareja que existió En la vida real Fue incluso a esta casa Y hasta habló con una de las hijas Y demás Y después se fueron Pero un periodista Llamado Guy Lion Pleyfer Llevó un equipo de investigación A todo ese lugar Y fueron registrando absolutamente Todo lo que pasaba Incluso un fotógrafo Sacó varias fotitos En la habitación Y registró Lo que en teoría Es la niña Levitando En su pieza Esta es la fotografía Mira Cuidado porque es fuerte Ufa ¿Qué? Esa supuestamente es la niña Levitando Vicky te pido por favor Verga dios Pero Está saltando en el salario Julio Pero Pero pará Vicky vos tenés tu foto Saltando en el salario Obvio La imagen es muy terrorífica La imagen es muy terrorífica Súper terrorífica Estamos viendo Pará Pará Porque por ahí Nosotros decimos Desde una visión mundana Y de septica Decimos Es una piba saltando Pero claramente Está levitando Está levitando Y se van a sorprender Cuando sigan Van a morir Ponen una cámara ahí En la habitación Para registrar todo esto Y bueno Registran esto La chica está levitando Este periodista salió A difundir la foto Y dijo Gente No creen Miren La nena levita En su habitación Claramente Acá hay algo Algo raro Después Empezó a hablar Con la chica Este periodista también Y grababa Las entrevistas con ella Y este es Espectacular Supuestamente La grabó Ladrando Y silbando Y cambiando su voz Y él estaba convencido De que esto era así Y era espectacular Miren Así la grababa A la niña Está bien Más o menos Y yo le pedí Y le pedí De que realmente Dice mi nombre Resulto No me jodan 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 El tema Cambiar de nombre Si bien parece Y es Una boludez Durante dos años Más o menos Se habló de esto O sea Imagínense el nivel No sé si no había Otras noticias Pero durante dos años Se habló de todo esto Y un montón de psicólogos Pasaban por la casa De repente Filma Este periodista también A una de las chicas Hablando con una voz Bastante Bastante rara Y esta chica decía Mi nombre es Bill Me morí en el sillón De esta casa Porque me dio Una hemorragia cerebral Y soy el espíritu Que andaba Y como que iba poseyendo A las diferentes personas Que habitaban en esa casa Y esto es quizás Como lo más Títrico Que es como hablaba La niña Ante la cámara Incluso ya sin grabaciones Por medio Así hablaba ante la cámara Las mismas preguntas Que me pregunté antes ¿Cuántas voces son? 600 600 voces No sé una broma ¿Cuántas realmente son? Margot Creo que So far we've had 10 Frey Esa es la hermana Sensible voices But the rest of the names Are absolute rubbish Uy 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 Pará 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 Dani Ahora sí entre Están todos loquitos Agarrá una cosita igual 600 voces Claro ¿Ves? Bueno y hablaba así El tema Es que la gente decía Está simulando esa voz No está haciendo No es la voz real Y salía el periodista A decir No 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 Intenten hablar de esa manera Van a ver como a los 3 minutos Ya se cansan Esta chica hablaba así Durante 3-4 horas Él lo defendía Pero pleno a muerte Mordí un Dieguito Maurice Gross El tema es que Cuando iban periodistas Y demás Cuando se daban vuelta Los periodistas Volaban cosas por la habitación Zapatillas Juguetes Y demás Cuando se daban vuelta Escuchaban golpes Siempre Como que nadie Nadie veía lo que pasaba Pero lo sentían Como un show de títeres de mierda Que es tipo Cuando vean el coso Ahí, ahí Y el títero se esconde Y es así Lo mismo O cuando vas a la casa De un matrimonio amigo Y te dicen Ay no sabés Fede Mirá como hace el indiecito Y está el bebé tipo Dale Fede Hacer indiecito Es muy gracioso Como lo hace Y Fede No quiere saber Nada de nada El tema es que bueno Empezó como La gente dudaba Pero había gente Como este periodista Maurice Que lo defendía Pleno a muerte Y aparte Su postura era Si están haciendo todo esto Si es un fraude Para qué lo van a hacer Si no están ganando Guarda el micrófono Tichín Si no están ganando No tienen ningún Rédito económico En el barrio Medio que la gente No los quiere Porque supuestamente Están todos poseídos Entonces como que Lo querían expulsar Del barrio No había como fundamentos Para que todo esto Sea falso El tema es que con el tiempo Empezaron a conocerse Algunas cositas más En primer lugar Por ejemplo Una psicóloga Entró a la casa Y vio a una de las nenas Doblando una cuchara Con la mano Cuchara que Supuestamente Doblaba con Con la mente Con la mente Con el poltergeist Justo alguien se dio vuelta Y vio que Las nenas agarraban Los juguetes Y los tiraban Cuando nadie veía Así es Claro Empezaron a descubrir Que básicamente Eran las nenitas Y lo mejor de todo Lo más vergonzoso Incluso Fue cuando se difunden La otra parte De la secuencia de fotos De la levitación En la habitación Mirá como te la rimé Porque esto era Lo que se veía En esas fotografías Miren A ver Esa es la que Supuestamente levita Y ustedes dicen Ah Y en realidad no Estaba Mirá Chicos Que verga Dio ¿Sabés que Los sospeché? Ah Los agarré Vos sos Muy pillo Lucas Eso es lo que sos Yo los sospeché Cuando vi la foto Dije Hay posibilidad De que hayas saltado Tuve un buen salto Muy buen salto Claro El tema es que Se dio a conocer Todo eso Y un montón De cosas Qué defraudación La gente quedó Muy triste Pero el tema es que Claro La gente Como que Estaba tan convencida Y se habían autoconvencido Tanto de esto es real Esto es real Que muchos no creían Y empezaron a A postular la idea De que quizá Incluso eso después Se ve reflejado En el Conjuro 2 Porque el Conjuro 2 Está basado en esta película Una parte en realidad Que el fantasma Es muy loco Pero como que el fantasma Obligó a la nena A simular cosas Para sacar el foco De atención Así que todos crean Que es falso Así yo te sigo Poseyendo Era básicamente Esa la lógica Esto comprueba Esto comprueba Una cosa Que decimos siempre Con Lucas Que es que Frente a un mismo hecho Hay gente que va a querer Creer lo que Lo que quiera Digo va El otro día Lucas me dice Que hizo unas preguntitas Y le decían Se nota que no te llevas bien Con Martín Corte A Che boludo Tenés mucha mejor onda Con Martín Que con Migue Corte A Se nota que no La bancás a Vicky Y así tipo Frente a la misma Frente al mismo video Teorías De todo Todos con mucha Diciéndolo con mucha certeza Como che Claro Si 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 Es obvio que eso es así Es obvio que eso es así Y piensan diametralmente opuesto Y lo de la voz ¿Cómo se justifica? Y que la simulaba también Hacía tipo Tampoco es la Metiste el dedo Donde no debía Metiste ahí donde no El chabón preparó todo Menos eso No tenía eso Junto a la parte de la voz No lo hice El tema es que Finalmente Se dijo Ok Todo esto es un fraude Son travesuras De las niñas Y otra parte Es causada por Historia colectiva Porque toda la familia De las nenas Estaba convencida De que mis hijas Están poseídas Entonces a muerte No eran cómplices Eran víctimas Las familias y las víctimas Básicamente sí Ellas son unas genias También un poco Algunos niños Muy traviesas Porque Flashearon una Doblaban cuchara Se saltaban de la cama No hacían nada Diferente a otros niños Solo que Todo el mundo creía Lo que quería Es que justamente Esto tuvo tanta publicidad Este caso en sí Que justamente En esto se basa El Conjuro 2 La película En la película Pero vos recitís Sobre el Conjuro 2 ¿Por qué mierda De nombración? Está buena la película Muchísima No la vi No la vi Te mandaron un DVD Zona 4 a tu casa ¿Cuál es el tongo acá? Te mandaron Porque acá Acá se marca la diferencia Entre lo real Y lo que la gente quiere creer Mirá 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 Ya lo enganché a este Parece que en 2021 Se estrena El Conjuro 3 ¿Entendés por dónde viene? Una campaña a largo plazo Es una campaña No, boludo Yo sé que está viniendo de onda Cuando en realidad Podría ganar fortuna Pero Por eso dejo de hacerlas Innecesarias Me están pagando una fortuna Los del Conjuro No Pues no vengas acá Dejame morder algo El Conjuro A mí también Sí, a mí también Bien Por eso Para Viene la diferencia Que en el Conjuro 2 En el Conjuro 2 En el Conjuro 2 Supuestamente Los Warren Que son la pareja Esta Que van Con Anabeg La muñeca Y todo eso Supuestamente Ellos están pendientes De todo el caso Y se quedan hasta el final Y hacen una Una sesión espiritista Y la salvan En la historia real La verdad es que Los Warren Fueron a la casa Y dijeron Esto no es nada Y se fueron O sea, estuvieron un día No hicieron nada más que eso Y se fueron Pero en la película Sin embargo Hacen como que Es todo muy llamativo Y según la película Todo esto empieza Cuando las hijas Juegan al juego de la copa Y la verdad es que no Surgieron de la nada Y se cree incluso Que surgen Intentando tapar una cagada Que se mandaron en la casa Y empezaron a decirle a la madre Me parece que fueron los fantasmas Me parece que fueron los fantasmas Esto se cayó Y fue un fantasma Y como que le empezaron A dar manija Por ese lado Incluso casi las expulsan Del colegio Un par de veces Porque eran como muy jodonas Eran muy traviesas Fue un fantasma Me encanta como acusas Para todo Acá siempre se le echaron A la culpa de un fantasma Che, ¿quién hizo? ¿Quién ordenó la represión? No, fue un fantasma No, no No, creo que fue un fantasma Pero ahí va la de goma No, un fantasminita El tema es que es increíble Como durante año y pico La gente estaba completamente Expectante de todo esto ¿Por qué? Porque la idea Insisto, estábamos en el 77 La idea de que sea falso Pero también la idea De que podía ser todo cierto Como que mantenía a la gente Todo expectante Y esto fue años y años Antes del proyecto Blair Witch Por ejemplo Que como Ya estábamos empapados De esa cosa De, bueno Los falsos documentales Y demás Pero esto era nuevo Y justamente Teniendo esto de De base Después hicieron La BBC sobre todo Hizo un montón de cositas similares más Una de las cuales Después hice el video Que se llamaba Ghostwatch Que simularon básicamente Que había una casa embrujada Y que De repente Toda Inglaterra Estaba siendo atacada Por fantasmas Y en realidad Era todo un programa Un programa actuado Pero bueno Lo cierto es que El Poltergeist de Einfeld Era una mierda Una verga Fraude Pero contextualmente Se puede entender un poco más Porque por ahí Lo que para nosotros Ahora es muy trucho ¿No? ¿Tampoco? No, sí No, pará Sí, ahí te voy a dar la razón Luquita Luquiquiquiquiqui Porque en el otro video Que hice En el de Ghostwatch Cuando ves las entrevistas Que hacen en la casa embrujada Ahora lo ves y decís Pero es una actuación Malísima Pero en esa época Sin embargo Era como Ah bueno Como que no estaban acostumbrados A ver gente común en la tele No sé si me explico Sí, sí, sí Entonces no sabías Cómo iba a actuar tu vecino Si estaba en la cámara La credibilidad Que sean Humanos Genéricos Exacto Totalmente Y después Tiempo después ¿No? ¿Qué pasó con la policía? No sabe Esta que declaró No tiene hasta ahí De boludo No preguntes ¿Qué pregunta? ¿Pero por qué no sabe? Ya había terminado Ya no No, no, pará Pará ¿Por qué no sabe? Si traje de esto Nosotros no se lo pedimos No sé qué pasó específico Básicamente con la oficial Lo cierto Mentirle, mentirle Mentirle, mentirle No, no La desplazaron de la fuerza Ah, bueno Obvio Por haberme metido así Estaba complotada ¿Ves lo que generaste? Sí, recibí un sobre de las hijas Las hijas tenían un lindo dineral Y se lo pasaron Y unas cucharas dobladas ¿Pero qué tenés ahora? Si tenés algo para cerrar Porque la verdad Fue de las peores que hiciste No, no, no La pará era del mono Juan Eh... Perdón No sé si vieron Que una chica Hizo Mostró en Instagram Que hizo Un portazahumerio De este tamaño Inspirado en la columna Del mono Juan Así que Les pido por favor Que ojo con lo que Está generando esto Ahora quien te dice Hacen algo No, no, no Están generando cosas Muy fuertes Mirá, mirá, mirá Perdón Del ratón No me acuerdo el nombre Del ratoncito astronauta Oh, qué lindo eso Che Eso me gustó de verdad Y tiene un portazahumerio Mirá Bueno, está bien Los ahumerios no me gustan Pero el ratón ese está Y escribí a toda la historia al lado Como para reforzar Que fue un Hermoso, hermoso Eh, no Lo que iba a decir Es que Hoy en día Cuando buscás cosas Sobre esto en internet Sobre el polter Siguen dándole una manija Pero tremenda A que esto es cierto Y es el El único y mejor caso Documentado de polter Y haces una búsqueda Mínimamente más profunda La foto de la nena Saltando en la cama O sea Pero es increíble Como la gente Elige creer Es así Es así Bajaste una línea Muy linda Sobre el final La historia por ahí Eh No fue excelente Y las preguntas de Lucas No estuvieron a tiro Pero a lo último Una bajadita Que estuvo genial Quedate ahí No te vayas Damián Cook se queda Vicky Garabal se queda Lucas Friedman se queda El que se va soy yo Vos no te vayas De la tarde Oh no te vayas De qui No te vayas Lo peguen Es así Gracias por ver el video.